La famosa actriz Anderchell cayó como una bomba en la agenda de la revista con su nuevo proyecto. Se hablará mucho de la nueva pareja de la bella actriz. La actriz que acompañará a la famosa actriz Anderchell en el esperado proyecto era motivo de curiosidad. Aquí están los detalles. La hermosa actriz de 28 años Anderchell tuvo una relación amorosa con la exitosa actriz Kerem Bursin, a quien conoció en el set de la serie de televisión Sensal Capm, que es una de las series de televisión más populares. Erchell y Bursin se habían separado en los últimos meses. Los fans se mostraron muy molestos con la separación de la famosa pareja. Se ha anunciado el nuevo proyecto de la hermosa actriz Anderchell. Parece que se habla mucho de la pareja de Erchell en la nueva serie. La hermosa actriz Anderchell y la exitosa actriz Kerem Bursin zarparon hacia un nuevo amor en la serie de televisión Sensal Capm, que se encuentra entre las series de televisión más populares. La pareja Erchell y Bursin compartieron su amor con sus seres queridos durante sus vacaciones en Miami. Mientras esperaban el matrimonio de la pareja de Erchell y Bursin, sorprendió a todos que de repente se separaron. Los fans se mostraron muy molestos con la separación de la famosa pareja. La famosa actriz Anderchell, que no ha caído de la agenda de la revista, parece que está dando de qué hablar tanto con su nuevo proyecto como con su pareja. Por otro lado, se sabe que la bella actriz Anderchell aborda los trabajos digitales de manera más positiva en lo que respecta a las condiciones y horarios de trabajo. Por eso, Erchell dio un paso importante en su carrera al firmar con Disney+, que comenzará a transmitirse en Turquía el 14 de junio de 2022, el mes pasado. El nuevo proyecto y pareja de la bella actriz Anderchell, quien figura entre los nombres favoritos de la plataforma digital Disney+, se convirtió en tema de curiosidad. Los preparativos de la serie, que será rodada por iProduccion, y adaptada de la novela El Turco de Orhan Yeni Aras, continúan a toda velocidad. Se afirmó que la famosa actriz Kan Yaman le hizo una oferta a la bella actriz Anderchell por su pareja en el nuevo proyecto donde interpretará a la otomana ANC. Se dijo que la producción sería sobre lo que sucedió durante el asedio otomano de Viena. No olvides suscribirte a mi canal para más.